La Ciudadela Costa Azul fue el escenario escogido por el Gobernador de la Provincia, Carlos Víctor Zambrano, y autoridades del Ejecutivo para realizar el programa Gobierno al Barrio, que busca atender todas las inquietudes de los ciudadanos, iniciativa que contó con gran acogida. La Ciudadela Costa Azul del Sur de Machala acogió a la tarde de este miércoles al Gobernador de la Provincia, Carlos Víctor Zambrano, y a las autoridades del Ejecutivo Desconcentrado, quienes a través del programa Gobierno al Barrio atendieron sus inquietudes. Germán Espinosa, presidente de la Ciudadela, expresó que su complacencia por la presencia de la primera autoridad en la provincia en su sector, más que todo porque se puede expresar las preocupaciones que se tiene y que pueden ser atendidas por las autoridades del gobierno central de acuerdo a sus competencias. A más de los moradores de la Ciudadela Costa Azul estuvieron presentes dirigentes de otros barrios del sur de Machala, entre ellos el Manuel Encalada. Así lo hizo Flor María Jaramillo, quien resaltó el hecho de este sea el primer gobierno cuyas autoridades provinciales llegan a los distintos sectores sociales. El gobernador de la provincia, Carlos Víctor Zambrano, aseguró que es importante la evaluación que se da a estos programas de acercamiento ciudadano, donde ellos han podido expresar sus preocupaciones y las autoridades atender y realizar un seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Tras la culminación del programa Gobierno al Barrio, los ciudadanos recorrieron los distintos stands de las instituciones del Ejecutivo, en donde conocieron los planes y servicios que se brindan en su beneficio. ¡Gracias!